Hola chicos, estoy con Guillermo del Toro, el gran cineasta, orgullo mexicano. Oye Guillermo, qué buen trabajo haces. Gracias. ¡Mama, stop it! ¡You from it! Esta película está impresionante. Cuéntame cómo es que llega a tus manos estos jóvenes, ¿por qué son jóvenes? Talentosísimos, y decides apoyarlos. Bueno, constantemente una de las cosas que he tratado de hacer en mi carrera es producir a primeros directores, porque es importante renovar el número de gente que cuenta historias en el cine. Cuando yo estaba joven en México era muy difícil empezar, y era muy difícil recibir apoyo de alguien. Y normalmente los directores que filmaban eran los directores de siempre, los que ya habían hecho 10, 15 películas y seguían necesitando apoyo gubernamental. Y me interesa mucho abrir el camino para que haya nuevas voces. ¿Los monstruos te persiguen o los persigues tú a ellos? No, 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 yo definitivamente los persigo yo a ellos. Vivimos juntos una vida muy, muy feliz. Tengo una casa, aparte de la casa de la familia, donde tengo yo mis cosas, y literalmente cada rincón está lleno de monstruos. ¿Por qué? ¿Has vivido alguna experiencia paranormal o...? De muy chiquito me confortaba la idea del imaginario fantástico. Y desde muy chiquito en la cuna ya veía yo monstruos por todos lados. Entonces es algo muy, muy íntimo, muy real, muy personal, y que sigue vivo después de cuarenta y tantos años. Dejaste México hace muchísimos años desde pequeño, pero sigues proyectando esa mexicanidad en tus películas. Lo puedes ver. Yo me mudé en el 98 después del secuestro de mi padre. Y realmente lo que sí te digo es, cuando la gente me dice, ¿pero qué hay de mexicano en Hellboy? Y les digo, ¿yo? Yo, la creencia, el amor por los monstruos, el creer en ellos, el creer en las otras posibilidades de realidad, más allá de lo material, es una vocación espiritual profundamente mexicana. Muchas gracias, Guillermo. A ti, hombre. Yo soy Dulce, es una presteria TV con este gran hombre, Guillermo del Toro. Gracias.